La paz y el orden Conforme era asegurada la paz y el orden, se procedió a impulsar el progreso del país, desarrollando la industria y los transportes, incorporando al país al desarrollo del capitalismo mundial. En efecto, la expansión de los países industrializados como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, requerían nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas. México aparecía entonces como un lugar ideal para la inversión de sus capitales, ya que el gobierno porfirista ofrecía, junto con el orden, una política de estímulos a la inversión. Esta política consistía en concesiones ilimitadas para explotar los recursos naturales del país, bajos impuestos y abundante mano de obra que no contaba con leyes que la protegieran. Ahora bien, esta integración de nuestro país en la economía mundial implicó la modernización de la industria, para lo cual se introdujeron los avances tecnológicos de la época, como fue el uso de la electricidad. La energía eléctrica empleada para accionar motores significó un fuerte impulso a la actividad económica, gracias a la instalación de múltiples plantas generadoras de electricidad. Junto con la industria, la minería, que ha sido una importante actividad económica del país, se benefició al introducir el empleo de motores eléctricos para accionar tanto perforadoras como bombas de desagüe. La industria que alcanzó un mayor desarrollo fue la de hilados y tejidos, debido a la existencia de ricas plantaciones de algodón y a la modernización de su maquinaria. Otras industrias que se desarrollaron en el porfiriato fueron las productoras de cigarros, calzado, vidrio, cerveza, papel, azúcar y otros artículos de consumo cotidiano de la población. Quizá una de las industrias más importantes desarrolladas por el porfiriato fue la explotación del petróleo. La primera ley del petróleo expedida por el presidente Díaz en 1901 concedió a empresas inglesas y norteamericanas la explotación de este recurso natural no renovable mediante el pago de mínimos impuestos. Por otra parte, la utilización de la energía eléctrica significó un gran avance tecnológico, no sólo para la industria, sino también para los servicios públicos. Los tradicionales tranvías de tracción animal fueron reemplazados por los tranvías eléctricos. Se introdujeron las lámparas eléctricas en el alumbrado público y se desarrolló el uso del telégrafo y el teléfono, que permitieron una mayor comunicación entre la población. ¡Gracias! ¡Gracias!